...contacto a esta hora con el diputado y además líder de la bancada de diputados de la democracia cristiana, Erika Edo. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. ¿Cómo estás tú? Bien, sorprendida por el cambio de la democracia cristiana, porque recuerdo que el 7 de este mismo mes de octubre usted me dijo que la democracia cristiana ya había comprometido su voto para Carol Cariola y quiero que lo revisemos y lo recordemos. La democracia cristiana va a apoyar a Carol Cariola, yo se lo he dicho a Carol Cariola, lo he planteado públicamente, el problema lo tiene el oficialismo, la democracia cristiana no es parte del gobierno, no es parte del oficialismo, sí estamos en la tradición de la centro-izquierda de los últimos 30 años y el problema lo tiene el oficialismo y además el partido, que es el partido de la gente, que más bien ha anunciado que no va, está en condiciones de apoyar a Carol Cariola, pero el problema no lo tiene la democracia cristiana. Ya, ¿qué pasó y qué le dice ahora a Carol Cariola? Te repito lo mismo, Matilde, y lo dije ayer a la reunión de comité, porque no hemos cambiado de opinión, lo que estamos haciendo es un punto político. La democracia cristiana, y lo dije yo como jefe bancada, quiere cumplir el acuerdo que tenemos de administración de la Cámara, pero lo que le estamos pidiendo al Partido Comunista, al gobierno, al oficialismo, del cual no somos parte, es que por favor actúen asumiendo la minoría que son y que en definitiva tienen que tener un comportamiento adecuado para que justamente estos acuerdos se cumplan. Ya, pero ¿cuál es el condicionamiento? Porque la semana pasada no había ningún cuestionamiento, se cumplía un acuerdo porque era un pacto que la democracia cristiana, un compromiso que había asumido. ¿Por qué? ¿A quién lo están condicionando ahora? No, 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 no lo estamos condicionando. Lo que le estamos pidiendo al Partido Comunista y al oficialismo es que se comporte a la altura de las circunstancias. Mientras nosotros hemos dicho que vamos a cumplir este acuerdo, una persona que fue demócrata cristiana, que mientras dirigía el Instituto Nacional de Derechos Humanos, era demócrata cristiana, es hoy día acusado por militantes del Partido Comunista y por el propio oficialismo, y se guarda silencio frente a esas acusaciones, que es prácticamente un violador o un cómplice de la violación de derechos humanos. Entonces es muy difícil, perdona Matilde, que tú hagas ese tipo de aseveraciones con alguien que es parte y que refleja los valores de la democracia cristiana, que se los trate de esa forma, y que al mismo tiempo tú pretendas que el resto de la democracia cristiana y los propios diputados hagamos vista gorda a esta situación. Lo que estamos llevando al Partido Comunista y al oficialismo, y quiero decirlo en esos términos, que al gobierno, es que sea mucho más responsable en los dichos, en lo que hace. Porque toda acción política, Matilde, genera una reacción. Nosotros no estamos poniendo en cuestión nuestro deseo de cumplir el acuerdo. Lo que estamos llamando es a la sensatez al Partido Comunista y al oficialismo. Pero tú comprenderás que si te tratan de violador de derechos humanos a uno de los tuyos, que públicamente todo el mundo reconoce como una de las personas que contribuyó a mantener la democracia en medio del estallido social, entonces no aceptamos ese tipo de acusaciones. Ya, por lo tanto, si no ocurre eso, ustedes no votan por Carro El Cariola. Por eso yo le decía, está condicionado esto. Yo entiendo el razonamiento que usted está haciendo, pero hay un condicionamiento, no me puede decir que no. No, nosotros no hemos pedido en ningún caso, porque usted puede revisar la declaración que yo di, lo di a nombre de la bancada, y en esto tengo todo el respaldo de la bancada, no estoy hablando a título personal, estoy hablando a nombre de los ocho diputados y diputadas de la democracia cristiana, nosotros no estamos poniendo un condicionamiento que se retire una querella, que eso nunca lo hemos planteado. Lo que estamos diciendo es que le pedimos al Partido Comunista, al oficialismo y al gobierno, que en el trato hacia Sergio Mico sea distinto. Pero no pueden acusar a alguien como Sergio Mico, que es un violador de derechos humanos. Eso no lo aceptamos, no lo vamos a aceptar. Usted dice que no piden el retiro de la querella, pero en concreto... Nunca lo hemos pedido. Exactamente, pero en concreto, entonces, ¿qué le gustaría a la democracia cristiana que se hiciera respecto a Sergio Mico? Primero, que se valore el rol que jugó Sergio Mico a cargo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Que valore el rol que jugó por mantener la democracia. ¿En la voz de quién? Que valore el que no instrumentalizó. Que lo valore el propio gobierno y el Partido Comunista. Si quien ha presentado esta querella, que nos estamos pidiendo que retire, es un militante del Partido Comunista. Si aquí dejémonos de jugar a este fuego de máscara. Si lo que queremos es que el Partido Comunista asuma que no puede, por un lado, pedirle a la democracia cristiana que la ayude para presidir la Cámara por primera vez en la historia, y al mismo tiempo salga a denostar a demócratas cristianas y a quienes representan las ideas y los valores de la democracia cristiana. Ya, la diputada Carol Cariola, diputado, decía que no representaba el pensamiento del Partido Comunista. Lo decía así en declaraciones que estábamos escuchando hace unos instantes. ¿Por qué ustedes lo ligan al partido, digamos, propiamente tal, más allá de que haya sido un militante el que lo hace? Porque un militante del Partido Comunista presentó esta querella y parlamentarias del Partido Comunista salieron a defender esta querella, a felicitar esta querella y decir públicamente que compartían esta querella. Y si eso no es el Partido Comunista, entonces, no sé, pues será el cinto del Tónica Luga. Perdóneme que se lo diga de esa forma. ¿Usted ha conversado con la diputada Cariola respecto a esto en forma personal? Hablé con ella, hablé con Guillermo Tellier, y hablé con el jefe de los diputados, con Boris Barrera, y ayer lo planteé en la reunión de comité, con esta misma precisión que lo estoy haciendo en este instante. Este es un tema político y que justamente, como dices tú, no tiene que sacar, ¿no es cierto?, el foco de los problemas de las personas. Pero mira lo que pasa, Matilde. Nosotros hemos apoyado a este gobierno en todos los estados de excepción, mientras militantes de la izquierda y del propio PC votan en contra de los estados de excepción de la seguridad que la gente quiere. Y después que apoyamos al gobierno de esta forma, que hacemos el trabajo que la izquierda no quiere hacer, que votamos a favor del gobierno, mientras el PC vota en contra de los temas de seguridad, resulta que militantes del Partido Comunista plantean que algunos militantes de la democracia cristiana son cómplices de la violación a los derechos humanos. Entonces, por eso, estas cosas tienen que ser súper claras. Nosotros vamos a cumplir lo que yo le estoy pidiendo al Partido Comunista y al gobierno es que asuma primero que son minorías, que necesitan de otros para poder gobernar y que no pueden pasar por la vida acusando, encostándole delitos o faltas a otros gravísimas, mientras ellos apoyan la violencia o tienen a los miembros como hojado, diciendo las cosas agarrantes que dijo luego de los desórdenes ayer del 18 de octubre. Entonces, esas son las cosas que queremos que estén claras. No estamos poniendo condiciones, insisto, lo que estamos es que esto se hace con madurez política, pero no pueden seguir, por un lado, con un pie en la calle, denostando a otros partidos que necesitan para poder gobernar, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, pidiendo que se cumplan acuerdos cuando están denostando justamente a quienes necesitan para que esos acuerdos se cumplan. Y eso lo hablé con Pellet, con Carola y con Boris Barrera. Y si eso no se cumple, ¿ustedes no votan por Carola Cariola? No, porque en el fondo lo que estamos diciendo es, a ver, institucionalmente el Partido Comunista apoya esa querella y las acciones que han presentado sus militantes, apoyan las declaraciones de sus parlamentarias comunistas. Porque si es así, ¿con qué sentido nos están pidiendo a aquellos que militamos en la democracia cristiana y que ellos tienen tan mala opinión, que somos prácticamente violadores de derechos humanos, que votemos por ellos? ¿Te fijas en lo absurdo? Entonces, aquí la prueba, el peso de la prueba no está en nosotros. Está hoy día en el Partido Comunista que no puede seguir pasando por la vía con un pie en el gobierno, gozando de las prebendas que es el gobierno y con otro pie en la calle, denostando a todo el resto de los partidos políticos. Y eso, obviamente, no puede denostar tampoco a la democracia cristiana. Entendiendo todo lo que usted me ha planteado y entendiendo lo que significa una querella de este tipo contra Sergio Mico, ¿en qué posición queda la política cuando los acuerdos luego se cuestionan en base a hechos posteriores a la promesa que se empeña en un determinado momento? ¿Puedo contestar dando un ejemplo, Matilde, si tú lo permites? ¿Usted me explica, sí? Esto es como cuando uno se casa y firma un contrato y después tú engañas a tu pareja. No es solo por lo que firmaste al principio, sino por la falta de fidelidad al contrato que firmaste, denostando a quien firmaste ese contrato, obviamente que cambia las condiciones. Entonces, nadie está obligado en la vida, cuando es denostado, a cumplir simplemente porque tenía una firma inicial. Nosotros queremos cumplir, lo quiero decir con mucha claridad, pero el Partido Comunista no puede pasar por la vida denostando al resto y no haciéndose cargo de las consecuencias que su denostación significa. Diputado, ¿y qué le parece la figura de Carol Cariola para presidir la Cámara de Diputados después de todo lo que ha ocurrido, además, después de la votación que tuvo el apruebo del que ella fue vocera? A mí ella no me produce ningún problema, esto yo lo he conversado con ella, de hecho, durante esa campaña en la que yo voté el rechazo, y ella apruebo y fue la vocera, le dije que nunca olvidase que ella iba a presidir la Cámara, que no iba a representar a todos nosotros y por tanto que fuese cuidadosa, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de cómo llevaba adelante su posibilidad. Yo no tengo ni un problema personal con ella, de hecho, hoy día estuvimos juntos en un tema para dar una pelea, ¿no es cierto?, para que este reajuste de 100 pesos en la salud primaria, que es absolutamente insuficiente, suba, ojalá llegue a estos 10.000 pesos que todos esperamos, junto a Carolina Leitado, Presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gabriela Flores, Presidenta de la Confusam, y por tanto, en las cosas importantes del país, nosotros no tenemos problemas, pero los problemas políticos como estos, obviamente que los tenemos que conversar, que trabajar. Bueno, esto se tiene que resolver antes del 7 de noviembre, esa es la fecha de la votación, pero ¿usted espera poder resolverlo antes? ¿Hay algún plazo que ustedes hayan dado para la negociación política o ese es el plazo definitivo, el que hay para votar? La bancada ha dicho que va a apoyar, y obviamente aquí el peso de la prueba lo tiene el Partido Comunista, es simplemente una declaración del propio Partido Comunista que diga que no respalda los dichos de algunos de sus militantes y tampoco de sus parlamentarios, es tan simple como eso. Ahora, obviamente si el Partido Comunista no lo quiere hacer, bueno, es su responsabilidad las consecuencias de no hacerlo. Muy bien. Pero te digo otra cosa, además, Matilde, si es acuerdo, aunque los 8 diputados de la democracia cristiana votemos por Carlos Cariola, que es lo que espero que suceda, mira, los descuelgues de los oficialistas, que son parte de este gobierno y que no van a dar por cargo exterior, son los que van a derribar este acuerdo. Y eso también el gobierno lo tiene claro. Claro. Bueno, ahí cada uno sabe en conciencia qué es lo que hace políticamente, después la gente juzgará. Yo le quiero agradecer este contacto. Diputado Erika Edo, además jefe de bancada de la democracia cristiana, por la conversación, y nos quedamos atentos a lo que ocurra de aquí al próximo 7 de noviembre. Que tenga una buena tarde. Gracias, Matilde. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias. Hacemos una pausa, una breve pausa.